Bueno, Brenda, muchas gracias. Feliz Día del Árbol para todos. La verdad que es un gusto estar aquí compartiendo este espacio, que por suerte surgió, no por el fuego, pero Gonzalo lo dejó muy bien claro, y que toma relevancia o fuerza en estos momentos, pero que también es una oportunidad para poder instalar esto del servicio ambiental que todos entendemos debemos tener en ciertas zonas, en ciertas regiones. Y me quedó muy grabado lo de la cosmovisión en llamas que decía Gonzalo, que creo que es real, digamos, esto que nos sucede a menudo, las consecuencias son por allí incalculables, pero sí previsibles. Esto de la caza común, digamos, en el caso nuestro, que somos facultad de agronomía, nos interpela desde varios lugares, ¿no? Una desde la producción de alimentos, otra desde el sostenimiento de los pequeños productores, medianos, y otra en este equilibrio de resguardar los lugares, los bosques, y cumplir con un servicio ambiental. O sea que hay que pensar en esto, que también Rafael lo decía muy claramente, que el 85% está en manos de privados, creo que es fundamental empezar a no vernos como enemigos. Creo que tenemos que tratar de acercar partes para poder tomar acciones mucho más profundas y sobre todo consensuadas, ¿no? Con los actores reales y efectivos de eso, ¿no? Porque muchos voluntarios son fundamentales para todas estas acciones de concientización, sobre todo, pero para la parte de ejecución o cuidado, es fundamental que los involucrados, en primera persona, estén sumándose a esto. Y en eso es un desafío realmente muy grande, pero que lo tenemos que dar a ese paso de sumar, de sumar todos los actores, escucharnos y poder interactuar y buscar caminos que logren, digamos, la profundización de un objetivo como el que creo que es en el fondo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Es cumplir el objetivo, y para poder cumplir el objetivo es importante sumar a todos los actores involucrados. La otra cuestión que me quedó también, creo que Brenda lo planteaba, o no sé si ya creo que también lo dijo Gonzalo, es si tiene sentido buscar todo el tiempo culpables o tratar de ver quién es el mejor culpable en toda esta historia para que nos sirva, para que esto a lo mejor tome Estado Público. La verdad que yo me gustaría más que todo trabajar en general los cambios sociales necesarios que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Y en eso, digamos, la concientización, la educación, cómo se resimplendan la ley, esta nueva ley, educación ambiental, creo que eso es mucho más positivo, ¿no? Y este plan, que yo lo entendí también así de la primera reunión de árboles, que obviamente es simbólico, es representativo, pero que no queda solo en el plantar árboles. Creo que lo más importante, tal vez, en ese árbol palpable que uno puede generar una acción concreta, es todo el proceso que lleva a la plantación del árbol y toda la posibilidad de reconscientización que nosotros podemos hacer, todo el trabajo que podemos hacer con las escuelas. La verdad que nos llaman, nos han estado llamando muchísimas escuelas de toda la provincia de Córdoba, quieren producir plantines, y bueno, con Jackie ya seguramente ya lo va a expresar, pero nosotros tenemos un gran vínculo con toda esa red de escuelas, porque concebimos eso, ¿no? Que la educación está allí, en saber cuidar un árbol, en saber plantarlo, y sobre todo en poder educarlos en ese sentido. que es mucho más que el árbol, el arbolito que ellos pueden llegar a plantar. Pero es una forma de también hacerles sentir pertenencia, sobre todo en los lugares donde habitan, y que ese cuidado que se puede pregonar un niño, la verdad que educa mucho en la familia, y creemos que es la vía más importante para poder llegar. En estos días, con todo esto que estaba sucediendo, y toda la gente preguntando qué íbamos a hacer, bueno, hay como una desesperación, que lo contó muy bien Rafael, hay un tiempo que hay que esperar, ¿no? La naturaleza se busca a volver a su equilibrio, sobre todo en las partes serranas, que no tienen mucha intervención del ser humano, salvo en algunos lugares que coincido, están siendo, digamos, o van a querer ser usados para los crecimientos inmobiliarios, y creo que, bueno, allí es donde me parece que habría que tal vez apuntar a estas campañas que la gente quiere hoy ir a plantar porque quiere sentirse útil y quiere hacer una acción concreta en favor del ambiente, ¿no? Yo creo que esa gente hay que canalizar todas esas energías, lo llamamos, positivas en este sentido, hay que contenerlas, hay que aprovechar esta instancia para capacitar, creo que también se dijo aquí, es muy importante capacitar a la gente, porque todas esas personas capacitadas van a colaborar efectivamente en el objetivo que se está trazando. Así que creo que en esto de buscar equilibrios desde lo social, ambiental, económico, como decía Brenda, pensemos que en muchos de estos lugares hay pequeños productores que sobreviven, ¿no? de esto, que necesitan buscar una salida también a su subsistencia familiar, que muchas veces, digamos, en esto también hay que empezar a contrastar investigaciones y trabajos y evaluaciones y mediciones, sobre todo, ¿no? de las cosas que suceden, uno habla de la sierra, y bueno, cada pedazo de la sierra tiene una particularidad muy especial, desde el suelo hasta la vegetación, que se desarrolla en la misma, y que muchas veces, digamos, esto de no querer buscar un equilibrio entre el ser humano y el ambiente, muchas veces nos lleva a esto, ¿no? a que no se puede hacer ni una picada para poder, tal vez, avanzar en un ministerio. Así que, digo, es tan variado el tema, es tan complejo, que yo felicito, bueno, Brenda, por tomar este nodo aquí en Córdoba, felicito a Gonzalo, por poner a toda la gente en Milón de Árboles, por la iniciativa, creo que esto hay que seguir tomando voluntades, los estudiantes de Esperación Universitaria de Córdoba nos llamaban también porque les interesa participar con voluntariados, con capacitaciones, con una participación estudiantil que es realmente potente si la ponemos en marcha, así que, bueno, sé que Brenda eso lo tiene prácticamente claro y esto es algo que se está poniendo en marcha, pero creo que hay que aprovechar esta situación, a lo mejor, de desgracia que nos toca todos los años en Córdoba, este año realmente ha sido muy grave, más de 35.000 hectáreas que han sido arrasadas, pero bueno, nosotros tenemos capacidad instalada y con tantos comprometidos, tenemos el único banco nacional de germoplasma de plantas nativas, estamos comprometidos, estamos también en compromiso con la provincia de Córdoba para estos temas y creemos que podemos estar ayudando a esto que se dijo también a generar la mayor cantidad de viveros, gente que quiere hacer plantas con un arte enseñable que pueda hacer, que pueda cosechar semillas en la región, estamos trabajando para ampliar las zonas de recolección de semillas, estamos haciendo un gran trabajo, Jacqueline, la verdad que es un orgullo de nuestra facultad, el trabajo que está desarrollando con todo su equipo, y no es solo ella, sino que hay muchas áreas y cáteras que colaboran en este trabajo, pero bueno, ahí está, digamos, la capacidad instalada de poder producir muchos plantiles, de poder proveer viveros, generar estos viveros escolares, municipales, lo que necesitemos, organizaciones, ONG, así que cuenten con nuestra facultad, la universidad, obviamente, hay muchas áreas que pueden colaborar, hay muchos actores que se involucren en esto, así que me comprometo a transmitir, a poder sumar otras visiones, otras profesiones, y digamos, todo con este sentido, ¿no? del sentido del objetivo que queremos cumplir, así que muchísimas, muchísimas gracias Brenda y a todo el equipo y a disposición para lo que va a pasar. Buenos días, buenas tardes, espero que no tengan hambre, quisiera que compartieras la presentación que tengo, bueno, quería contarles que bueno, hace como 33 años, no sé, no me acuerdo, empecé a trabajar con las especies nativas, amo las especies nativas, pero principalmente a los árboles, los árboles están en esta tierra, en este planeta tierra antes que nosotros, así que no puedo hablar de especies nativas, ni exóticas, ni invasoras, yo amo todos los árboles. Bueno, yo soy directora ahora de ese centro, como dice, antes en el banco de germoplasma hay varias personas trabajando, pero trabajó conmigo durante muchos años la ingeniera Barsino, que ya está jubilada, y bueno, en nuestra cátedra quedamos nada más que nosotras dos, gracias a Dios, después de su jubilación hemos incrementado la cantidad personal, pero es una vocación ser forestal, porque hay que tener mucha paciencia, los frutos se ven después de muchos años, un árbol puede llegar a su madurez a los 30, imagínense los europeos 100 años, 300, 3000, ¿puedes pasar la diapos, por favor? ¿te pasa este? No, antes, por favor, antes, antes, ahí, ¿puedes apretar el video? Abajo, tiene, ¿te pasa este? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias. 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 ¿Puede pasar? Gracias. Bueno, como vieron, Susan Sinar descubrió hace unos años. ¿Me escuchan bien, no? Sí, se escucha bien, Chaki. Sí, porque tengo la voz media baja, entonces, bueno. Se escucha bajito, pero se escucha bien, así que entienden. Susan Sinar hizo sus estudios ecológicos, es una doctora muy entusiasta, y descubrió, el video estaba dentro de la presentación, no había que salir, y les digo que si lo pueden ver más tranquilo en su casa, pero compara lo que existe por debajo del bosque como una red, una red que existe antes que nosotros supiéramos, y esa red interconectada hace que los árboles se ayuden entre sí, cuando a uno le falta puede darle alimento a los otros. O sea que el bosque está vivo, como dijo Rafael, hay que esperar que reaccione, esta foto está tomada desde Villa Rivera Intarte, uno de mis colaboradores sacó esta foto, y bueno, ¿puedes pasar la que sigue? Yo creo que el incendio existe hace mucho, hace mucho yo sufría, y volvía a sufrir cada vez que el bosque se quemaba, pero bueno, volvía, pero cada vez con menos riqueza, ¿no es cierto? Y en este momento ha tomado una gran sensibilidad, porque se ve desde un edificio, se ve desde tu casa, no es allá en las sierras donde lo ven nada más que los que habitan, los vemos todos, entonces agradezco que todos hayan podido ver esto, y de ahí surge que es la degradación forestal, esta degradación forestal definida por la FAO, porque tampoco a nivel mundial se ponían de acuerdo que era lo que era bosque, hasta que en el año 99 se dieron cuenta que el gran problema que existía entre todos los países era el concepto de bosque, se pasaron años discutiendo hasta que llegaron a una definición, y llegaron a la definición también de degradación forestal, que es que se producen cambios cuantos y cualitativos en el bosque, que afectan esa estructura y función de manera que nos brinda los bienes y servicios que brindarían. Contrario a eso, ¿puedes pasar por favor la diapos? Está lo que es mejora forestal, y que son esos cambios cualitativos que nosotros podemos hacer para que se estructure y funcione mejor en el bosque de manera de que haya más bienes y servicios, ¿no es cierto? En este caso tienen a mano izquierda un bosque que está al oeste de Córdoba, es semiárido, al lado convive con una producción agrícola y forestal, y conviven. Y lo importante de hoy, como señala la FAO, es que haya una convivencia entre las producciones, una convivencia de manera que todos podamos vivir en esta tierra, tener alimentos y no estar peleándonos de qué es bosque y qué no es bosque, si es nativo, si es exótico. Necesitamos urgente oxígeno, necesitamos urgente árboles. De este otro lado es un coco, ese coco lo instalamos nosotros en algo que denominamos jardín tintorio. El jardín tintorio es de donde se sacan tintes y nos costó mucho llegar a que ese coco naciera de nuestro plantín. Es más, vinieron y se asentaron sobre otras plantas que eran olmos, los pájaros, e instalaron cocos. Eso se llama PERT. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, el impacto de los incendios. Los incendios forestales, como dijimos, destruyen los hábitats forestales, provocando pérdidas de bosque que tienen un alto valor ambiental y ecológico. La destrucción de los ecosistemas hace que con el tiempo se produzca erosión y con ello la desertificación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tomar medidas de prevención. Concientizar a los ciudadanos. Lo más importante es concientizar, no politizar los bosques, sino concientizarlos, decirles las funciones que cumplen. Lo importante que es mantenerlos. Y que cada sistema es diferente y necesita manejo forestal adecuado. No necesita decir que todo es igual y que todo va a ser, que va a responder a lo mismo. Por lo tanto, necesitamos normativas y apoyo político para estas acciones, para planes de manejo que sean adecuados para cada región. También necesitamos de que, como dijo Hernán, haya un buen control de prevención de incendios. No salir a controlar los incendios. Sí, tiene que haber gente capacitada para ello. Pero también tiene que haber prevención. Pues se pueden hacer cortafuegos. Hay muchas medidas que se pueden hacer. Torres de controles, como dijo Hernán. Bueno, veamos la sierra de Córdoba. No pases tan rápido porque no lo terminé de decir. La sierra de Córdoba tiene distinta diversidad, distintos pisos de vegetación. Ahora puedes cambiarla. Que depende de distintos factores. La constitución geológica, la altitud, la exposición u orientación que tengan esos bosques. Puedes pasarlo, por favor.